¿Qué es la palabra del Señor? Esta es la misión de cada uno de nosotros, hacer un camino en el seguimiento de Jesucristo que significa santidad. Es la santidad, la santificación de todos. Hermanos, les pedimos y rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan conforme a lo que han aprendido de nosotros sobre la manera de comportarse para agradar a Dios. Ustedes ya viven así, sigan haciendo progresos. Ya conocen las instrucciones que les dimos en nombre del Señor Jesús. Esta es la voluntad de Dios, que sean santos. ¡Qué lindo esto! Entonces Pablo, que les está escribiendo, estamos ya casi concluyendo esta cartita que escribe Pablo, pero dentro él está transmitiendo todo lo esencial y fundamental dentro de su reflexión. Recuerden que Pablo, esta es la primera carta que nosotros conocemos cronológicamente, la primera carta a los tesalonicenses. Es la primera que escribe Pablo a una comunidad cristiana, por lo menos de las que tenemos escritas, de las que se pudieron recuperar. Y bueno, son muy interesantes, ¿verdad? Las propuestas que Pablo está haciendo. Y ya desde el comienzo, dice luego, este camino que hacemos, lo que nosotros predicamos es anunciar a un Jesucristo que nos muestra un camino de salvación. Pero camino de salvación quiere decir camino de santidad. La voluntad de Dios es que ustedes sean santos. Aopea y Seguina, vivir de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.